Culminada una nueva temporada de la segunda división del básquetbol chileno, repasaremos el desarrollo del torneo, el cual estuvo conformado por 12 equipos, los cuales disputaron el torneo con el formato de todos contra todos a dos ruedas, que una vez culminadas las 22 fechas, la tabla de posiciones culminó de la siguiente manera. En donde los clubes Arturo Prat y Club Brisas, culminaron en el fondo de la tabla, teniendo que disputar una llave por mantener la categoría, en donde sería el Club Brisas, el cual lograría mantenerse en la segunda división, al ganar la llave y condenar al Club Arturo Prat al descenso. Mientras en la parte alta, serían los clubes Colo Colo, Truenos de Talca, Estadio Italiano y Sergio Cepi, quienes lograrían avanzar a los play-off, en donde en instancias de semifinal, Colo Colo vencería al Club Sergio Cepi, logrando el pase a la final, mientras que Estadio Italiano haría lo mismo al vencer al Club Truenos de Talca. En la final, Colo Colo se impondría a Estadio Italiano contundentemente, logrando así su primer título de la categoría, y con esto, logrando el tan ansiado retorno a la primera división de cara a 2025. Desde aquí felicitamos al cuadro algo y toda su hinchada por el título obtenido, y le deseamos el mayor de los éxitos en su nuevo paso por la Liga 1. Es así como culminamos este pequeño repaso de la Liga 2 del básquetbol nacional.